Este pan de vida yo la veo, aunque de noche En esta eterna fuente te acocía En este vivo pan por darme vida Aunque de noche, aunque de noche Aunque de noche, aunque de noche 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 En esta eterna fuente te confía En este vivo pan por darme vía Aunque de noche 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 Aunque de noche, en la fuente te confía En este vivo pa' emportarme vía Aunque de noche, aunque de noche Aunque de noche, aunque de noche Aunque de noche, aunque de noche 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 Aunque de noche